Y contrariamente a lo que muchos piensan, que lo ven quizá al polaco como un pibe, no sé, reventado, todo lo contrario, es un pibe super sano, también tuve la chance de conocerlo personalmente, y es un líder, esto que hablábamos, maneja todo su equipo, y vos seguramente lo viste, es mucha gente que responde a él, ¿no? Mucha gente, sí, mucha gente. O sea, hay familias que dependen de él de alguna manera. Viendo la nota de Cubero, había que activar el pollerómetro al tape, porque más pollerudo no podía ser. ¿Estaba con todo? ¿Qué te pareció lo que dijo? No, no, si lo dijo ella, está bien. Me parece todo bien. Bueno, me parece que Mika en ese aspecto da como dominante también, ¿no? Sí, Mika. ¿Qué onda de la de Katia? ¿Tiene el chip que tiene Carmen? ¿El de Carmen? ¿Tiene el de Katia? ¡Qué lido! ¿Dónde se compra ese chip en los kioscos como cuando compras el de los teléfonos? ¡Claro, podés eso! Es prepago, es prepago. Acá la señora Ufal sabe. Yo sé de qué se trata, porque yo hablé con Carmen en ese momento, que se lo puso Bluherman. Tiene que ver con que con la edad hay un tema de falta de lubricación. Entonces... ¿Es médico esto? ¡No, por favor! ¡No se lo tomen el poder! ¡Vamos yendo muy lejos! ¡Estamos grisos de todo! Absolutamente médica, normal, de estimulación, así que es bárbaro porque mantiene como es un rejuvenecimiento, digamos, para un buen sexo. Sí. ¿Dos veces? ¿Y dos veces por semana? Es poco, dos veces. Tiene como 50 años, una barbaridad. Pero pará, es poco, dos veces. ¿Qué? ¿Qué te habla? Pará, no, vámonos. No, no, nos hace sentir mal. Estamos con animales sexuales. ¿Qué es esto? Perdón, ¿puedes decir algo? ¿Cuántos años tiene Katy? Es joven, 52. 52. Bueno, yo salí con personas más grandes, digo. No, es distinto un señor. Sí, no, y no. Una fusta me quedó un día que hice bailando y agarré, aproveché. Dije, voy, ¿sabés qué? Agarro el disfraz que me quedó bailando. ¿Y te lo llevaste? ¿Sabés lo que pasé? Y metiada, doma y folclore. Todo, pero ese día aproveché. El día que hice el reggaetón. ¡No! Que tenía fusta, tenía máscara, todo. Aproveché y dije. Pero, ¿sabés? El reggaetón da mucho al ritmo. Sí. Qué barba, ¿ví? Perdón. ¿Me están pasando? ¿Me están pasando data? ¿Me están pasando productos? No, quedate tranquila. ¿De qué? ¿Vos también compraste un dildo? ¿Me están pasando data? ¿Para qué más o menos lo que pensamos? ¿Para qué son montañas? Salazar, por favor. Yo a montañas me lo veo en esa parte oscura. Yo me lo... ¡Olvidate! ¡Con el antipas! ¡Con el antipas! ¡Con la máscara! ¡Con el antipas! ¡Con la máscara y todas las cosas! Mañana veniste con el castigador puesto, Pablo. Mañana veniste con el castigador puesto. El lunes. El lunes feriado. Si, cuando no están poniendo con esto, me voy a ir a ver a dónde. Contá, contá. Bueno, he ido con mi pareja también. Hay uno en Londres que es re top. Abajo del camión. Nos tiramos abajo del camión. Es genial porque vas caminando por una calle superpaqueta de Londres. ¿Cómo vas caminando? Tenés el sex shop y entra la gente normal. ¿Normal? Como si fuera un supermercado. Como si fuera un supermercado. Sí. Bueno, pero no compras harina, compras un consolador. No, compras... Es raro. Bueno, yo fui y compré cosas divertidas. ¿Qué compraste? Compré, me gustan las velas, que esas que se chorrean. ¿Pero velas? Velas. Mucha vestimenta. Para, velas que chorrean. Vamos a desarrollar... Velas que chorrean y no lastiman. Claro, que no queman o queman. ¿De qué están hechas? No, no sabés nada. Es como... ¿Ves? Tartu te falta. Están educando. Este rubro es tremendo, ¿eh? Hay un ángulo ahí. Acá hay un ángulo. Son zarpadas, ¿eh? No, bueno, pero el chico... Es Feynman, es Feynman. Ninguno está casado, ¿ustedes? Sí, sí. Ya está, cuando te casaste, una vez por tres meses y ya está. Con suerte, con suerte. Hay una parte que yo... A mí no me gusta, la verdad, yo me divierto con... ¿Ves? No le gusta. No, no, pero me da un poquito de miedo, porque hay una parte de los sex shops que está como alejado, que es la parte donde entras y están todos esos disfraces de sadomasoquismo, que es como si entras a esas películas tipo Hostel. Como si cuentas sombras de Grey. No, peor. Peor. Me da más oscura. Bueno, pero chicos, hoy en día está todo online. No hay que ir a ningún sex shop. Todo el mundo tiene acceso online a comprar lo que quiera. ¿Pero qué estás comprando, Laura? Yo miro. Déjame ver tu resumen de la tarjeta, por favor. Castigador 1, 2, 3... Pero, ¿cómo puede ser? Lo que bien dice Luli, es una sección especial donde aparecen todas esas cosas puntiagudas. Sí, que te da un poquito de miedo. ¿Pero dónde van ustedes? Por favor. Hay hasta máscaras. Hay hasta máscaras. ¿Qué dice? Da miedo, da miedo. Da miedo. Da miedo. La máscara del hombre de hierro. Da miedo. Posta que da miedo. Hay unas cosas morochas. A mí me encantan los sex shops, te lo digo. No acá en Argentina, porque acá en este caso él siempre fue como... Pero él vivió toda la etapa ascendente de Laurita. Sí, claro. Bueno, crecieron juntos los dos. Se potenciaron también, como decíamos ayer, como pareja, ¿no? Pero ella en este momento se disparó. Sí, claro. Aunque él teatralmente, te digo, es magnífica. La gente iba mucho, mucho por él también. Mucho amor, mucho respeto, de fe para Laurita, pero cuando le tuvo que meter los cuernos, le metió los cuernos. ¡Eh! Había que decir esto. Pero... Estás tenías que armar y decirlo. Hernán, estés el dedo en la llaga, querido. Muchachos, pero le metió los cuernos. Se sabe lo reconocido. Bueno, hay que ver... ¿Qué tiene de mal? Perdón, se habla mucho del lado de él, pero hay que ver si del otro lado también no hubo... Está bien, bueno, pero la admiración... O sea, tanta admiración... No, 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 hubo poliamor no hablado, me parece. Tal vez el otro lado era más discreto. Ah, ah, bueno, hay que ir al otro, muy bien. ¿Fede Bal fue porque quería o para recaudar espectadores, Juanita? Eso es el otro... Son influencers, son líderes de opinión. Yo no concuerdo con eso. El otro día también lo charlamos. Para mí, vas a una red carpet, por más que seas invitado, tenés que darlo todo. ¡Apa! Entiendo el look de él, que es como más LA, es más New York, como que tiene esa cosa más descontracturada. Pero esta ropa ya se la vi. No hay algo atrevido. Es un atrevido. No hay algo también de ir a propósito, así, para generar todo este rebote que vos hables. No, por eso digo que es un look un poco esto. Llamar la atención. El tema es... Igual él siempre me gustó el look de él, ¿eh? O sea, porque es diferente a todos. Claro. Como que es más esta cosa como medio ley, esta cosa medio rapper. Pero como está filmando, se fue de la película. Y a otra vez. Sin ganas, sin ganas. Es un atrevido, un atrevido. Además se huele las manos, mirá, esto como... ¿Cuántos chismos? Los zapatos gastados, mirá lo que son estas cosas. Devuélvanle los lentes, estén atentos a ver qué pasa. Tal vez se lo escondieron, ¿viste? Eso era una broma, ¿viste? Sí, claro. El escondolo lente, qué sé yo. Menos mal que es en la radio, porque en la tele con tanto periodista político serio, yo no podía creer que le hubieran robado. Claro, tiene que haber sido, ¿no? Esa es la cara cuando se entera que le faltan los anteojos, mirá. Uy, está enojado. Está enojado. Está buen rayito. ¿Quién tiene mis gafas? Varias veces, dice, ¿eh? Ah, mirá, varias veces. Sí, sí, sí. Salió furioso de la radio, dijo, no puede ser, otra vez me robaron los anteojos. Y, bueno, está esperando un día medio de sol, como para ver si alguno de sus cómodos... No, no, no. Pero sería el ladrón más boludo del mundo. Ya lo hizo Guita, querido, ya lo hizo Guita. Claro, ¿eh? Por favor, ¿cómo le van a hacer eso? Hoy hay sol. Bueno, bueno, capaz que hoy a la tarde se resolvió el misterio. Esto es lo que me dijiste. Qué bárbaro. Le digo lo que tiene que hacer Fantino. Proxy, si compra otros anteojos, le pone un chip con localizador. Y ahí sabés quién es el ladrón. Claro, pero no se lo pasa. Él conoce, él conoce a su público. Ahí también lo conozco. Claro, mantén la imagen. Él conoce a su público. Para su público, él dice lo que ese público quiere ocupar. Y, por otro lado, también le gusta el que lo critica. Porque el rating se construye también con la crítica, ¿eh? Y en base a eso, digo, también, si nos ponemos... Sí, ¿viste? La de la omedia. Claro. No, da consejos, Gerardo. Pero no te digo. Tiene muy buena parla porque acuérdense que él arranca en Instagram donde había solo 15 segundos para meter el gol. Él tiene eso de tac, 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 ya está. Tac, 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 o no. Es tirar. Ah, es más de DM de Insta. Pero no me gusta, ¿viste? No, Luli tiene otros tiempos. O sea, el único problemita sería lo infiel de él, digamos, como para avanzar. Pero decíle poliamor, florpey. Claro, un contrato... Infiel va, no sé. Por mi parte, yo no creo que sea infiel. Tampoco podés poner las manos en el fire. Pero si no están en pareja. El anillo de diamante. ¿Qué te digo de rubio? El anillo de cuero. Sí, ese. Me causó mucha gracia, me causó mucha gracia, pero me hubiera gustado que conteste, che, porque él es bastante picante en el aire. Él es pirista. Y además le gusta esto de pinchar al... Pero se lo guarda para él, Héctor. Ah, bueno, bueno. Ese es otro negocio, entonces. Sí. Me gustó que algo nos dé a nosotros. Algo. Pero... Igual estuvo bien. No hay que animarse con Laura Guzalchico. Está muy bien. No, no, no. Estuvo muy bien Eduardo Feynman. Es increíble porque... Arrió la bandera. Sigue invicta, sigue invicta ahí, Laura. Hay dos debates, me parece, ¿no? Un poco lo que decía Laura, en función de que cada uno es libre de llevar adelante su ideología. Si la contratan como artista, ella expresa incluso desde la música y desde su vestimenta. Y por otro lado, me parece que Feynman es un showman que lo hace a propósito. Lo que busca el rebote en Twitter, uno que lo ha visto en algún momento en sus programas y los que hemos trabajado también con él en la tele, sabe que él busca también, a ver, buscame un entrevistado que me genere esto de tirarle lo del charuto por la cabeza, ¿no? Digo, hay una parte periodística y una parte de show. ¿Te acuerdan lo de Andy Chango, chicos? Por eso digo, ¿no? Que mejor el patotea. Lo otro que veo con esta noticia es que estamos asistiendo a la defunción del programa de Susana que conocemos. Me da la impresión de que este cambio de época de la tele, ahora con la serie de Susana, últimamente con los especiales, el programa Hola Susana o este que conocíamos, creo que ya no va más. Me parece que no hay lugar para... El formato, decís vos, ¿no? Ese formato me parece... Por ahora me parece que no bueno, pero está bueno. Descansa. ¿No está bueno saber adaptarse a los tiempos? Sí, claro. Lo veo como lo adelantada que siempre fue Susana. Me parece que sí. Puede ser que... La veo a Susana habilitando a contar la parte oscura de su historia, ¿sabés por qué? Porque es distinto que lo cuente otro a que lo cuentes vos. Tal cual. Totalmente. ¿No? Sí. Ahí me parece que puede ser... ¿Quién va a hacer lo virata? ¿Quién le va a poner la cara al cincero? ¿Quién va a querer? Exactamente. ¿Quién va a querer ser el mantenido? ¿No? Hoy sería un Polito Pérez, pero... Muy Polito Pérez. ¿Alguien del mundo del polo? Barrando.